¿Por qué no me lo das Cande? El beso que te pedí, ¿por qué no me lo das Cande? El beso que te pedí, dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti. Dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti. Con el tiempo candelaria, sola te vas a quedar. Con el tiempo candelaria, sola te vas a quedar. Te vengo pidiendo un beso, y no me lo quieres dar. Te vengo pidiendo un beso, y no me lo quieres dar. ¿Por qué no me lo das Cande? El beso que te pedí, ¿por qué no me lo das Cande? El beso que te pedí, dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti. Dámelo bonito y grande, que eso te sirve a ti.